¿Qué es este tema? ¿Qué estamos escuchando? Lo saquen de esta radio Esto no se pueden escuchar ¿A quién le gusta esto? ¿A quién le gusta esto? Sáquen Esta música la escucha mi tía ¿Qué somos, mi tía? ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano!